Pues mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo, ¿sabes? Entonces, pues yo decía, pues, ya llevamos un año. Recientemente se dio a conocer la ruptura amorosa entre los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera, quienes obviamente todavía continúan, en medio de la gran polémica, principalmente porque ahora esta expareja confirmó su ruptura. El pasado 29 de enero los famosos se pronunciaron al respecto, afirmando que a pesar de que ellos ya no continuarán como pareja, esta decisión no intervendrá en la producción quererlo todo, la telenovela que ambos están protagonizando. Ahora después de tantas y tantas especulaciones, ambos, juntos, por fin dieron a conocer cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales ellos terminaron. En este video te traeremos todos los detalles, no te lo puedes perder, con un muy buen semblante y entre risas, y una que otra lagrimita. Los actores aseguraron que todavía existe un gigantesco amor entre ellos, pero Michelle nos dio a conocer que existe un enorme y gigantesco motivo, por el cual ellos vieron que de plano su relación no podía continuar. Y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, y él también, pero no ahorita, sabemos, tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Vale la pena recordar que estos dos actores apenas tienen 32 años de edad, Así es, tienen la misma edad. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Michelle ya tiene un hijo de 4 años. Ella quiere agrandar la familia, Danilo todavía no quiere empezar a formar su propia familia. Ellos también quisieron desmentir la noticia de que vivían juntos, aclarando que jamás pasó eso. Con una actitud sumamente madura. Ellos afirmaron que en una relación de pareja, hay que saber tomar decisiones por ambos, porque en una relación lo más importante es el amor, cosa que a ellos les sobraba. Michelle dijo que como su hijo Marcelo está a punto de cumplir 4 años, su deseo es tener un hijo pronto, ya que si se espera más tiempo, Marcelo tendrá un hermano. A los 8 o 9 años sí habría demasiada diferencia de edad. Por su parte, Danilo Carrera por supuesto que se ve afectado por este tema, y no perdió la oportunidad de reiterar el gran amor que siente por Michelle. Y es súper difícil, o sea, en verdad a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor, o sea... Michelle dijo que probablemente que tengan la misma edad puede llegar a afectarlos. Pero Danilo, como que entre broma y broma, la verdad se asoma. Aseguró que en 50 a 60 años, él sabía que quería estar con Michelle, esperando que algún día puedan compartir y cumplir todos los sueños que aún tienen. De esta misma manera, Michelle sí se notó un poco desilusionada, al saber que el actor ecuatoriano no tenía los mismos sueños que ella, especialmente en lo que se refiere a tener hijos. Como tú dices, ni siquiera es que queramos cosas diferentes, es que estamos en tiempos diferentes, creo que queremos lo mismo. Entre risas, Michelle y Danilo también quisieron revelar el gran escándalo que existió, acerca del anillo de compromiso que hace pocos días Michelle puso a la venta, despejando de una vez por todas las dudas que existían en nuestra cabeza. Ambos aseguraron que en redes sociales no les dejaban de mandar mensajes, no pidiéndoles información por el anillo, sino más bien cuestionándolos, de por qué Michelle se atrevía a vender algo que le habían regalado, que cuando a ti te dan un anillo de compromiso, este o te lo quedas o se regresa, no se vende. Inmediatamente antes de generar más escándalo, Michelle Renaud explicó por qué, en lugar de regresar la joya, decidió venderla, pues asegura que esto es parte de un proceso muy, muy importante para ella. Con sus propias palabras, esta actriz mencionó, donde es una historia donde las cosas no fueron como tú quisieras, o donde hubo cosas que no estaban bien, no se tienen que dar. El anillo se le da a la mujer para protegerla. Si mañana hay algo o pasa algo, ese anillo se vende para sacar dinero. Según la revista TV Notas, este romance fracasó, por los supuestos celos que tenía Danilo, por las nuevas propuestas de trabajo que le estaban llegando a Michelle, lo que también negaron en conjunto. Danilo, con toda la sinceridad posible, afirmó que, al menos en la telenovela, él ponía todas las herramientas para que Michelle tuviera éxito, ya que él sabe que si ella brilla, él también lo hará. Para finalizar con ese video, el actor ecuatoriano también confirmó, que gracias a la preciosa personalidad que tiene Michelle, ellos pueden tener una excelente convivencia, dentro y fuera del set. Además, ambos confirmaron que de plano no existe una tercera persona en la relación, como en algún momento se estuvo especulando. ¿Tú qué opinas al respecto de estas declaraciones? Ya sabes que en estos videos, a mí, lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.